Ya estamos trabajando, ya tenemos a las empresas allí, reordenando lo que es el malecón, haciendo los baños públicos, limpiando las playas, reorganizando todos los espacios de Choroní y bueno, incorporando aquí esta Ruta de Libertad, también tenemos pronto ya el rescate definitivo del Hotel Maracay, como lo dije anteriormente, también va a ser incorporado a todos los planes turísticos que tenemos acá.